Bienvenidos a nuestro programa de noticias de la farándula. Estamos listos para llevarte las últimas novedades y los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Prepárate para sumergirte en el glamour, los escándalos y las historias más emocionantes de tus celebridades favoritas. Comencemos. Mi nombre es Denise Belén González y soy de Trello Chubut. Estoy estudiando abogacía en Buenos Aires y vivo sola porque me encanta estar sola. Mi papá me dijo que yo era una chica 4x4. Me encanta pescar, me encanta hacer asados, me encanta el aire libre, acampar. Y este verano lo único que pesqué fueron bagres, la reina de los bagres quedó. Soy una persona muy coqueta, me maquillo rápido para abrirle hasta al delivery cuando toca el timbre y tengo que bajar a buscar la comida. Estuve de novia mucho tiempo, pero nunca con el mismo. Soy una persona muy competitiva y sé que voy a hacer lo que haga falta para ser una de las últimas personas en cerrar la muerte. La conocemos a Denise. Denise, adentro mujer, vamos. Hola, Denise. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Nerviosa? ¿Cómo estás? Estoy muy nerviosa. ¿Muy nerviosa? Sí, estoy ansiosa. Sí. ¿Estudiante? De abogacía. ¿De abogacía? Sí. ¿De dónde sos? De Trello Chubut. De Trello Chubut. Sí. ¿Y qué dice tu familia que estás acá? No sé, no sé dónde están. Están por allá. Andá, 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 saludarlos. El último beso antes de entrar a la casa. ¡Denis! De Chubut. Despidiéndose de su familia. Estudiante, abogacía. Divertiste, Deni. ¿Estás nervioso? Sacate, sacate los nerviosos. Total, es para disfrutar esto. La vida es para disfrutar. Pásalo lindo. Acá tenés tu valija. Andá, andá. Escucha, hacemos un favor. Decíles a todos los chicos que ya están adentro. No es que un color es para los hombres y otro color es para las mujeres. Se acuestan donde quieran. Cada uno se puede acostar en la cama que quieren. Que se acuestan donde quieran. Sean libres, como la vida. Perfecto. Y cuídense, dale. Por allá. Ahí están tus sueños. Deni, divina. Y con esto llegamos al final de nuestro video. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de este contenido. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.